¿Quién es pueblo de Orlando y los cuantos que a la veras han hecho una sociedad? ¿Quién la junta ha acordado que el día que es peligro era la ciudad de su hogar? Pues no está bien que seas flojo y mal bebedor, que no vayas a ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. La primera de las notas que debojen esos gustos que dicen que tiene daño, tienes que llevar a casa los trescientas veces completamente borrachos, pues no está bien que seas flojo y mal bebedor, que no vayas a ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. La segunda de las notas que aquel que tiene corbata pagará un tanto mal, quien lleve barba o bigote llevará paso de casa y si no, no beberá. Pues no está bien que seas flojo y mal bebedor, que no vayas a ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. La tercera de las notas que debojen esos gustos que debojen esos gustos que debojen esos gustos que no, no beberá. No hay ninguna parte porque deshonras a nuestra asociación. ¡Gracias por ver el video!